como me insultaron sinvergüenzas jubilate pensionado abuelo aguirre mexicano lo típico normal esto bien feliz 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 porque no había venido porque me faltaba de esos míticos históricos de la liga no coincidíamos en yo llevo 15 temporadas en primera y ni en copa el rey me había tocado y mira esto me voy contento por conocer y por tengo amigos en el otro equipo ya te dije en vino esta juan está angelito así le conozco también y bueno esto contentos y además ganamos que qué más puedo pedir